¿Qué lástima de veras que tú no me quieres? ¿Qué mis amantes cartas, las rompas, las quemes? ¿A dónde irán rodando mis pobres papeles? ¿Qué lástima de veras que no me consueles? Porque ahora sí de veras me falta un consuelo Porque mi triste vida ya rueda en el suelo Porque con esta suerte que estoy padeciendo La historia de los pobres estoy escribiendo Yo quise ser tu dueño, tu amante, tu amigo Y mira qué inocente, qué torpe yo he sido Ni ayuda de oraciones ni fe me han servido ¿Qué lástima de veras que pobre haya sido? Porque ahora sí de veras me falta un consuelo Porque mi triste vida ya rueda en el suelo Porque con esta suerte que estoy padeciendo La historia de los pobres estoy escribiendo Yo quise ser tu dueño, tu amante, tu amigo Y mira qué inocente, qué torpe yo he sido Ni ayuda de oraciones ni fe me han servido Qué lástima de veras que pobre haya sido